Calladón de hocico a las aerolíneas. Luego que durante varios meses estuvieron quejándose de la IFA, quejándose de los nuevos proyectos aéreos de la Cuarta Transformación, no les ha quedado nada más que tragarse todas sus palabras. Y es que la IFA ha empezado a robustecer su agenda de vuelos diarios. Pero la que nos tiene francamente sorprendidos es el aeropuerto de Tulum, que apenas se está arrancando hace un par de horas, literal, y ya tiene cuantiosos vuelos, sobre todo de Viva Aerobús, lo cual también empresarios mexicanos, machuchones, celebraron la llegada de este nuevo aeropuerto, el cual conectará también y descargará en gran parte al aeropuerto de Cancún, el cual es de los que tiene más afluencia junto con el de la Ciudad de México, pues ahora también el aeropuerto de Tulum llega a desahogar y a conectar este paraíso de la Riviera del Caribe Mexicano. De esto y más nos va a platicar. Aaron Díaz, Aaron, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues el aeropuerto de Tulum ya fue inaugurado. Ya una obra más de la 4T queda rompiendo, cortando el listón. Y es que esto es lo que nos está dejando el presidente. Ya casi se nos va, pero nos está dejando obras y más obras que van a terminar por beneficiar al país. Ahora sí que se lo puede criticar y eso cada quien tiene la libertad de hacerlo, que ha aumentado el déficit. Esto es cierto, pero al mismo tiempo, o más bien que va a terminar por aumentar el déficit. Pero también lo que es cierto es que nos va a dejar a cambio megaproyectos que a su vez van a pagar con dividendos estos déficits. Y uno de estos va a ser este aeropuerto. Y es que ahorita la empresa que termina por inaugurar el aeropuerto fue Viva Aerobus, quien estaba celebrando el primer aterrizaje. Vamos a hablar de este tema. Vamos a entender un poquito aquí el lado también económico de por qué es tan importante este aeropuerto. Viva Aerobus se convirtió en la primera aerolínea en operar un vuelo comercial en el aeropuerto internacional de Tulum, donde operará tres nuevas rutas, Ciudad de México, Felipe Ángeles y Monterrey. Para el director general de la empresa, Juan Carlos Suasua, esta obra de infraestructura ubicada en la Ribera Maya dará más opciones de rutas y a mejores precios a los pasajeros y traerá competitividad, turismo y derrama económica a la región. Aquí lo curioso es que si se dieron cuenta, a este aeropuerto casi no hubo oposición. Casi no salió. Bueno, de hecho, no hubo oposición. No salió ningún grupo ambientalista a decirnos que iban a destruir la selva o algún pozo o un río o que había un monte por ahí escondido y que iba a ser imposible poder poder aterrizar en el aeropuerto. Pues no, prácticamente no hubo nada. Y es que lo que sí es verdad es que este aeropuerto va a atraer a mayor número. Va a estar dando cerca de un va a estar expandiendo la capacidad de de atraer turistas como en un 15 por ciento que tenía ya el aeropuerto de Cancún. Que la idea es que una vez que esté el Tren Maya funcionando al 100 por ciento, vamos a tener una mayor fluencia de pasajeros, de turistas que quieran llegar a conocer el sureste del país. Entonces se necesita tener una mayor capacidad para poder traer y poder mover a estos turistas. Y esta es la importancia de este aeropuerto, porque lo que no se quiere es que en un futuro cercano el aeropuerto de Cancún termine como estaba el aeropuerto de la Ciudad de México, que en la práctica ya estaba muy cercano a estos límites. Se estaba acercando a un punto donde pues ya necesitaba expandirse nuevamente. Entonces, ante este escenario, pues se decide por construir este aeropuerto el de Tulum. Que la buena noticia es que también va a ser administrada por la Sedena. Entonces, eso ya nos da la tranquilidad de que va a ser muy difícil que se pueda estar prestando para negocios sucios como antes se llegó a ser el aeropuerto de la Ciudad de México. De acuerdo con la compañía Conviva Aerobus, el primer vuelo comercial en aterrizar fue el de Tulum, fue el BVV9360, que provino desde la IFA. Aquí, ojo, es un guiño, 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 porque vino desde el aeropuerto Felipe Ángeles, el cual aterrizó a la 1.15 con 179 pasajeros a bordo. Una gran cantidad de personas. Mientras que el segundo arribó a las 10 minutos después a la 1.25 procedente de Monterrey con 155 pasajeros. Este nuevo aeropuerto tiene la capacidad de atender a 5.5 millones de pasajeros cada año con un servicio incomparable y con tecnología de vanguardia. Ok, hasta ahí nos quedamos. 5.5 millones. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nos vamos a ver cuánto es la capacidad que tiene el aeropuerto de Cancún, tiene cerca de 31 millones. Vamos a decir que son 30. Entonces esto viene siendo, sí, como un sexto. Acaban de aumentar como un sexto la capacidad de atraer, porque es prácticamente una región, un bloque de una región muy similar para estar atrayendo a más personas a que puedan también disfrutar del sureste y puedan acceder al Tren Maya. Que para mí esto va a ser lo importante, la interconexión entre todos estos medios de transporte y que el Tren Maya va a estar viajando prácticamente hacia los pueblos mágicos del país. También van a agregar más vuelos. Se espera agregar Viva Aerobus desde Guadalajara. O sea, ya estaría dándole servicio al Bajío, aquí donde se encuentra un servidor. Y también desde Tijuana para que hasta los gringos que quieren cruzarse la frontera y volar desde allá puedan hacerlo y llegar acá a México rápido a Tulum. Posiblemente va a ser más barato que viajar a Cancún, por lo mismo que está siendo administrado por la Serena. Nada más rápido, voy a robarme aquí el video del compañero Vergelo. Es otro youtuber que escribó un video para enseñar cómo está el aeropuerto. Nada más quiero enseñarles algunas imágenes aquí de cómo se ve el aeropuerto. La verdad es que el aeropuerto se ve bastante bien, bastante bien acabado. Tiene, pues sí, es que aquí el de Aguascalientes es, pues ahora sí lo que les encanta decir, que es una central de camiones. Bueno, el de Aguascalientes es una central de camiones en todo su esplendor. Este se ve bastante bonito. A ver si vemos más imágenes por acá. A ver por aquí. Aquí hay otra imagen que podemos, a ver si alcanza, alcanza a ver la profundidad. Pues digo, aquí en la profundidad no sé si esa es toda, pero sí, sí se ve un poquito. Yo creo que se se ve comparar, se ve comparar como, digo, pareciera, es la impresión, como el de Guadalajara, que es un poquito más chico, pero sí se ve muy bonito, se ve muy bonita en las partes de afuera, también las instalaciones. Así que, bueno, lo interesante es que es del ejército, el ejército lo va a mantener. Nada de que ya de repente lo va a estar manejando algún grupo privado o se va a privatizar. No, va a tener la concesión y de manera indefinida para que no vayan a, en un futuro, llegar el PRI o el PAN y TOCO maderas porque no lleguen y quieran dárselo a algún compañero. Bueno, si les gustó el video, por favor dejen un like, dejen un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.